no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue como lo ha dicho el presidente de méxico el día primero de julio se inaugurará la refinería olmeca en dos bocas tabasco y tal como lo prometió este viernes primero de julio el presidente andrés manuel lópez obrador llevó a cabo la inauguración de la primera etapa de la refinería olmeca en dos bocas tabasco uno de los proyectos insignia de su administración que llevará a méxico a la autosuficiencia energética la inauguración de esta planta es un hecho histórico se trata de la refinería construida en el país que se convertirá según las mismas autoridades en el complejo petrolero más importante de méxico en el evento tras cortar el listón inaugural el primer mandatario y los secretarios de energía rocío nale el de marina rafael ojeda y el de la defensa nacional luis cresencio sandoval así como el director de petróleos mexicanos octavio romero oro pesa y el gobernador de tabasco manuel merino recorrieron las instalaciones de la refinería donde destacaron las obras de gran ingeniería el presidente andrés manuel lópez obrador aseveró que la construcción de esta gran refinería se trata de un sueño convertido en una realidad y destacó el trabajo de quienes llevaron a buen puerto el proyecto es una gran obra 100% hecha por manos mexicanas directivos ingenieros obreros esto que vemos es un orgullo nacional ya estamos en la refinería de dos bocas ya es un sueño convertido en realidad ya se inician los trabajos de prueba creo que eso es lo más correcto para que comience a funcionar todo este conjunto de equipos fue lo que dijo cuando contemplaba la vista panorámica de todo el complejo petrolero bueno ya estamos aquí en la refinería de dos bocas paraíso tabasco ya es un sueño convertido en realidad ya se inician los trabajos de prueba yo creo que eso es lo más correcto para que empiece a funcionar todo el conjunto nos decía Rocío que como lo concebimos vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo ya Rocío les va a explicar cuánta gasolina y cuánto diésel de ese petróleo crudo de esa materia prima se va a obtener de esta manera la refinería de dos bocas se suma a las seis ya terminadas que actualmente están en rehabilitación y una más dirpar en houston texas en territorio estadounidense por lo que al finalizar este sexenio se entregarán ocho plantas de refinación con estos hechos vemos claramente que el presidente de méxico cumple con lo que promete y sobre todo a la buena organización y administración de los recursos públicos el dinero del pueblo de méxico se logró construir esta magna obra para que los mexicanos gocen de combustibles a precios accesibles cuando esta refinería olmeca entre en operación y así como lo ha mencionado en repetidas ocasiones el presidente de la república esta gran obra se construyó sin un solo peso de deuda nada comparado a los anteriores gobiernos cuando ni siquiera concluían las obras y ya estaban bien endeudados este es un gran hecho histórico para méxico ya que este momento será recordado por todos los mexicanos el presidente andrés manuel lópez obrador cumple una gran promesa con esta inauguración que muchos no creían que esta obra se concluyera en el tiempo establecido la ingeniera rocío nale está trabajando arduamente para que esta refinería una vez terminada la etapa de pruebas de todos los equipos inicia la producción de gasolina y diésel a cuatro años de la avasalladora victoria del presidente andrés manuel lópez obrador su política energética basada en la defensa de la soberanía como un asunto de seguridad nacional camina a buen ritmo y coloca méxico como un jugador importante en el nuevo escenario energético mundial con estas acciones vemos claramente sin lugar a dudas méxico ya despertó y el presidente andrés manuel lópez obrador le está devolviendo a los mexicanos la esperanza la confianza y fuerza para que todo méxico salga adelante y así es como se ve la gran refinería olmeca en este rincón de méxico ahora veamos el emotivo mensaje que dio la ingeniera rocío nale y el presidente de la república en este solemne evento de inauguración el pueblo de méxico optó por un cambio verdadero hace justamente cuatro años la voluntad de los mexicanos se manifestó en las urnas para cumplir con un proyecto de nación y un sueño anhelado de años por millones de mexicanos en el cual usted señor presidente nos representa justamente en el compromiso número 71 usted presidente prometió construir una nueva refinería para asegurar la autosuficiencia energética y desde el 2 de julio de ese año me dio el encargo de trabajar para concretar este gran proyecto y con ello que esta nueva infraestructura se sumará al existente sistema nacional de refinación de pm ha sido todo un gran reto pero también una espléndida experiencia la instrucción recibida fue iniciar inmediatamente con los estudios y preparativos en el sitio al mismo tiempo que buscábamos a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías para licitar la de dos bocas que procesará 340 mil barriles diarios de crudo tipo pesado de 22 a 24 grados api y que producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel de ultra bajo azufre una refinería con alta eficiencia energética y la más moderna tecnología del mundo el presidente tomó una decisión nosotros tenemos que construirla fue la orden emitida dio la instrucción que toda la subdirección de proyectos de pemex todo el instituto mexicano del petróleo y los técnicos de la secretaría de energía nos concentráramos en este proyecto y tomáramos el reto de asumir la dirección del proyecto como los project manager les comparto que en esos días me mandó llamar y en el despacho presidencial si ahí donde también despacho benito juárez me dijo te vas a hacer cargo de este proyecto y tengo la confianza en ti y en nuestros técnicos mexicanos para poder cumplir con este compromiso el pueblo de méxico cada quien debe hacer su parte y a ustedes les toca es prográmense y en tres años construyanla y así fue salí de ahí con la emoción de hacer historia y reivindicar la ingeniería petrolera mexicana por supuesto asumiendo la gran responsabilidad pero este es tiempo de arrojo es lo que nos demanda la transformación con nuestro triunfo decidimos aplicar una nueva política energética decidimos modernizar las seis refinerías existentes lo cual nos ha permitido aumentar casi al doble la capacidad productiva a ello debe agregarse que oportunamente se decidió construir esta refinería como aquí se explicó por rocío nale que en efecto le dijimos no son cargos son encargos y tú te tienes que comprometer a que terminemos esta obra uno de los problemas que se tienen en el gobierno es el que hay una tendencia hacia estar mucho tiempo en el escritorio y en épocas de transformación no es el escritorio es el territorio rocío es secretaria de energía y si es importante su labor pero lo más importante de todo es la ejecución en general poco a poco hemos venido recobrando la rectoría del estado en la planeación y el desarrollo nacional al igual que Pemex también hemos venido rescatando la comisión federal de electricidad ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.